Hola amigos, mi nombre es Luisa Marriaga, soy estudiante de sexto semestre de comunicación social y en esta cuarentena he aprendido a ser muy paciente, porque el que no tiene paciencia en esta cuarentena se vuelve loco. También he aprendido a valorar los momentos con mi familia, a pasar la chévere con ellos, valoro cada llamada que hacemos mis amigos y yo y he aprendido también a tomarme fotos solas en casa. Creo que lo que extraño de mi vida normal sería salir, ir a visitar a mi familia, pasar la chévere con mis amigos, ir a la universidad y creo que la enseñanza que nos deja esta cuarentena es que hay que a veces salir de la zona de confort para cuando pase otra vez esto, que ojalá Dios quiera y nunca pase más, pues estar un poquito más acostumbrado y que el golpe no sea tan abrupto.